El Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México se vestirá de fiesta el próximo 18 de marzo, al celebrar su 74º aniversario. En México solo tenemos este hipódromo, que como ustedes lo ven es espectacular, es un lugar al que deben venir todos los que vivimos en la Ciudad de México, en la zona conurbada, pero también aquellos que vengan del interior del país, se necesita aquí porque es realmente el único que hay y es un lugar muy bello, muy hermoso. Para este festejo se tiene preparada una amplia oferta restaurantera con ambiente familiar, así como actividades para niños y adultos, eventos musicales y desde luego las tradicionales carreras estelares. Vamos a tener una sonora, una sonora tocando aquí lo que nosotros denominamos la playa, para que entre carrera y carrera haya la emoción. ¿Quiénes van a venir? Van a venir bellezas del espectáculo, que van a cortar un pastel, un pastel gigantesco, ojalá puedan venir a verlos, un pastel enorme que vamos a dividir en 3.000 piezas. Esto sin descontar los atractivos de siempre, las carreras, los grandes premios, un paseo en el Hipobús, los invitamos que vengan al Hipódromo, se den un paseo en el Hipobús, vamos hasta allá, hasta donde están las caballerizas, para que ustedes conozcan cómo se desarrolla todo este proceso en una carrera, el raje de caballos, cómo viven los caballos, cómo la pasan ahí, la alberca que tenemos para que estos deportistas, que son los caballos, tengan una muy buena vida y restablezcan rápidamente los problemas que puedan tener durante la carrera. El Hipódromo de las Américas fue inaugurado en 1943 durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho. Tiene una capacidad para 20.000 personas y en su pista corren caballos pura sangre y cuarto de milla. Si usted viene un día al Hipódromo, le recomiendo llegar 2, 2 y media de la tarde, y seguro va a estar todo el día aquí con nosotros, con los espectáculos que traemos, con los luchadores que nos vienen a visitar, con los artistas, con la comida excelente que hay, con los músicos y pasará un gran momento. Y así lo invitamos para que venga a celebrar este 18 de marzo el 74 aniversario del Hipódromo de las Américas. Con información de Susana Cerezo y Sergio Abarca, e imágenes de Eric Gómez, Notimex.